Fumar Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales y alegres ventandales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suelo adormecer Sentida en el teslón, fumar y amar, ver a mi amante solicito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios y el desvaneo, sentir con gran deseo cuando tus ojos veo sedientos de placer Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca Corre, te quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor Mi egipcio es especial, qué olor señor Tras la batalla en que el amor estalla Un cigarrillo es siempre un descansillo Y aunque parece que el cuerpo languidece Con el cigarro crece su fuerza y su vigor La hora de inquietud con él no es cruel Sus espirales son sueños celestiales Y forman nubes que hacia la gloria sube Y envuelta en ella la chispa es una estrella Que luce clara y bella con rápido fulgor Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca Corre, te quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Gracias por ver el video